¿Qué significa soñar con gusanos blancos en el cuerpo? Soñar con gusanos blancos en el cuerpo puede ser una manifestación intensa de la sensación de invasión o intrusión en tu vida cotidiana. Este tipo de sueño puede reflejar un profundo malestar sobre situaciones o personas que sientes que están cruzando tus límites personales, que están invadiendo tu espacio privado o que están afectando negativamente tu bienestar emocional y físico. Los gusanos blancos, que son típicamente asociados con la descomposición y la intrusión en la materia orgánica, pueden simbolizar la sensación de que algo insidioso está afectando tu vida desde dentro. Así que este sueño podría estar indicando que hay influencias externas que están penetrando tu seguridad personal, provocando una sensación de vulnerabilidad y descontrol. Además, soñar con gusanos blancos en el cuerpo puede señalar problemas internos que estás enfrentando, tales como la culpa, la vergüenza o el estrés acumulado. Los gusanos pueden representar pensamientos negativos y también sentimientos reprimidos que están saliendo a la superficie y manifestándose físicamente en tu sueño. Así que este sueño puede ser una advertencia de que necesitas abordar estos problemas internos antes de que ellos se conviertan en algo mucho más serio. La presencia de gusanos blancos en tu cuerpo en el sueño puede estar sugiriendo que estás permitiendo que las emociones y pensamientos negativos te invadan y te consuman, lo cual puede tener un impacto significativo en tu salud mental y emocional. Este sueño también puede simbolizar una percepción de que hay aspectos de tu vida que están siendo corroídos o degradados por influencias externas, pues los gusanos blancos pueden ser vistos también como una metáfora de personas o situaciones que están lentamente erosionando tu paz y estabilidad. Este sueño podría estar señalando que necesitas identificar y eliminar estas influencias negativas para proteger tu bienestar y mantener un entorno saludable. Los gusanos en el cuerpo pueden ser un indicativo de que estás permitiendo que estos factores externos te afecten de manera profunda y personal, sugiriendo la necesidad de tomar medidas para restablecer tu equilibrio y seguridad. Finalmente, soñar con estos gusanos blancos en el cuerpo puede reflejar una crisis de identidad o una preocupación sobre tu integridad personal. Los gusanos pueden simbolizar la sensación de que tu esencia está siendo comprometida o que estás perdiendo partes de ti mismo debido a la influencia de otros. Este sueño puede ser una llamada de atención para que reevalúes tus relaciones y tu entorno, asegurándote de que estás rodeado de personas y situaciones que respetan y apoyan tu verdadero yo. Así que al enfrentar estas sensaciones de invasión y tomar medidas para proteger tu integridad personal, puedes trabajar hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Bien, espero que te haya gustado este video y que te haya sido útil. Si tú quieres que nosotros interpretemos específicamente tu sueño, entonces en la descripción te dejamos un link al que tú puedes acceder. Es solo darle clic. Te va a llevar a nuestra página explicatodo.com y desde allí, por 3 dólares y 99 centavos, tú puedes adquirir la interpretación personalizada de tu sueño. Vas a encontrar un campo en donde vas a colocar tu fecha de nacimiento y otro campo en el que vas a explicarnos detalladamente cómo fue tu sueño. Y así en tres días nosotros vamos a publicar la interpretación de tu sueño en nuestro canal de YouTube. Finalmente recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.